Hola, soy Deus. Vamos a volver a grabar esta cápsula porque el destino no quiere que hable más de una película de Richard Yu, pero no importa, esta es nuestra retrospectiva del verano del 82. Ya no te burles. Parte de lo que hago con este tipo de cápsulas siempre es la de demostrarme de forma muy abierta en relación con el cine que puede llegar a ser nuevo para mí, ha pasado en varias ocasiones, o la mayoría del tiempo un momento de detenimiento para analizar varias de las obras que construyeron una identidad o mi gusto a lo largo del tiempo. Esto es algo que la gente tiende a evadir precisamente dentro del razonamiento del arte, particularmente bajo las normativas presentes en cine o música, porque solemos tener miedo de que en retrospectiva el razonar lo que consumíamos y darnos cuenta de que lo que vienen siendo productos esenciales para nuestra vida mantienen una lectura distante de lo que somos ahora. Y precisamente esto me pasa con Reto al Destino o con otro nombre alterno, oficial y caballero, o por alguna razón la recuerdo con el título de un oficial y una dama, creo que es parte de un efecto Mandela, estaba muy estúpido. Y esta es una película que quería revisar precisamente aprovechando estas modalidades, quizás una de las que más anhelaba durante este verano del 82, que tanto hemos estado analizando semana a semana. Reto al Destino fue una película que vi durante mi juventud, y era una película que constantemente pasaban durante la programación de VH1, cuando pasaban muy buenas películas, es de hecho una que constantemente me recuerda a mi mamá. Y sobre todo por la escena final en donde Mayo recoge a Paula de la fábrica mientras todo el mundo vitorea de lo que acaba de conseguir la mujer frente a todo pronóstico. Es una escena que de hecho ha dado el salto dentro de la cultura popular, siendo constantemente parodiada, claro, por los Simpsons, y reverenciada porque Reto al Destino también es de estas películas condicionadas a la temporada del amor, donde siempre la pasan, y como una de las mejores películas románticas de todos los tiempos. Digo, no es para nada un secreto de que en medio del verano Reto al Destino obtuviese lo que ninguna otra película pudo durante la senda de E.T. posterior a su estreno, mantenerse en una taquilla estable y volviéndose la tercera película más exitosa del año solo por detrás del extraterrestre de Spielberg y Tootsie de Sidney Pollack. Pero, ¿cómo y por qué? Porque ahora que la vuelvo a ver, es muy, pero muy extraño su fenómeno. Primero hablemos de lo bueno. Ya me puse la soga al cuello. Porque sí tiene elementos positivos. Creo que Richard Gere y Deborah Winger poseen una gran química y sobre todo una aportada a un deseo sexual que no es normal en este tipo de películas. El género romántico, sobre todo el norteamericano, tiende a estar suavizado en estos extremos y Reto al Destino exuda bastantes y notorias escenas de sexo. Y con seriedad al respecto, porque también razona el acto del coito precisamente como lo veía en Conan el Bárbaro. Un acto en donde esta unificación de personas tiende a romper barreras y sensibilizarse, de abrirte con otro individuo y dejar notar las problemáticas y tendencias por las que eres así, platicando. Y eso es bastante normal en los seres humanos y es algo que siempre veo que las películas se evaden. No sé por qué. Como si este acto no le hubiera pasado a cualquiera. Y creo que también gran parte de su encanto sea la canción que interpreta Joe Cocker y Jennifer Worms. La película que es proveniente de Paramount para una época en donde el estudio era el que mejor sabía vender la fusión del soundtrack exitoso con sus películas y en esta ocasión atinaron con una volada romántica que se amolda también a la distancia emotiva de los protagonistas a través de la rasposa voz de Cocker y la subida de Worms. Es esta venta del dúo improbable que frente a todo pronóstico tendría éxito y de hecho es lo más notorio del filme con su premio al Globo de Oro y premio de la Academia en la categoría de Mejor Canción de ese año. Y creo que eso es todo. Reto al destino es una película que no dejo de percibir como extremadamente conservadora y ataviada a la antigua. No en la nostalgia que nos gusta. Es una romantización al ejército militar de Estados Unidos que lleva manteniendo en las películas por ya casi 100 años pero que dentro de su contexto histórico es muy interesante sobre su desarrollo y vida y casi muerte de este género del panfleto. Con los 80 se abre la oportunidad de poder ensoñar esta labor basadas las concepciones de ruptura de la década anterior de los 70 y cuyas voces más rudas como las de Francis Ford Coppola, Alan J. Pacula o Michael Watlake o la de Martin Scorsese presentaban de forma crítica y cínica sobre la sociedad estadounidense. Es de hecho una especie de material de prueba para que películas como Top Gun ascendieran de igual forma en la taquilla y en el reconocimiento y que los estudios vieron que tenía potencial. No por nada oficial y caballero inicia como este subgénero del recluta que es el mejor y que también tiene una historia de amor. Mientras ves este anuncio militar casi nada más falta que salga volando un águila porque en el mundo de reto al destino la prueba de camaradería y compasión y de lazos fraternales no ocurren fuera de las condiciones sociales normales como en un bar o en comidas o en entablar una relación sentimental con una pareja vienen de la bota militar. Constantemente vemos que Mayo tiene esta misión de mantenerse en el ejército porque no tiene a nadie y este lo acobija. Le da una identidad y al parecer intenta reformularlo como un hombre de bien y correcto a pesar de que durante toda la película se mostró como un patán distanciado. Es decir la corrección y viejas costumbres de los militares que ofenden que denigran que enfatizan la bajeza de una identidad y preferencia sexual para embalentonar machismos es el verdadero hogar son las viejas costumbres las que corrigen a las nuevas generaciones a los hipiosos apestosos y les hacen madurar. Es un mensaje por demás peligroso y que además va en matrimonio con la percepción de que estos semidioses llegan a un espacio en donde las mujeres se agasajan por ellos y los ven como una oportunidad de huir de la mugrosa clase media baja industrial para soñar tener a un caballero a sus pies. Extrañamente esta película que es romántica odia a las mujeres y es muy inusual porque a la par de esta historia de amor que vamos viendo entre Paula y Mayo en donde esta hace un esfuerzo para demostrar que la condición que le recalcan sobre su vida es un clasismo inmundo y una apología sacada del tercer bike en donde esta incluso hace su vida valiéndole madres el berrinche de su amante porque está en todo su derecho y es mucho más inteligente de lo que le dictaminan ser que es mi personaje favorito vamos también viendo la vida de amor entre los mejores amigos de estos dos y por seguir esta tendencia del razonamiento del guión de generar conflictos emocionales pues cae en el cliché que estuvo remarcando y que por alguna razón Paula también termina arrastrada a esa cosificación y es entonces ese final que las viejas generaciones alaban que mi mamá lloraba y que la cultura popular ha reiterado como uno de los mejores y que cambia completamente Paula ha hecho su vida así como Mayo quien sigue sometiéndose a sus machismos para enfrentar la pérdida de su mejor amigo y encima de agarrarse a madrazos con su instructor su figura paternal que ve como dura pero necesaria y pasa a ser oficial el amor no salva esta relación siguen siendo los figuramientos militares que hacen que este hombre pues agarre el pedo y vaya a buscar a la mujer que constantemente había dejado de lado y abusado emocionalmente y la carga y la película de pronto se vuelve una confirmación del deseo de todas las mujeres del lugar y de que Paula ha obtenido el premio mayor simplemente por seguir al lado de un tipo que no la tomaba en cuenta pero que gracias a una bellísima canción el poder del cine nos figura a decir que esto es un triunfo total del amor y no odio la película es muy interesante plantearse estas retrospectivas sobre todo con las películas con las que creciste y ver que precisamente hay algo hay algo muy curioso y que ahora con esta madurez que tienes tanto como cinéfilo como persona pues dices aquí había algo extraño eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultura en zona franca aquí están mis redes sociales reto al destino es una película que puedes rentar en casi todas las plataformas no se encuentra dentro de las suscripciones por alguna razón pero pues vale como 40 pesos y también es una película que es muy fácil de encontrar de botadero y reitero no la odio es una película con la que crecí es una película que me recuerda mucho a mis papás es una película que también no tengo en los oídos gracias a esta canción de hecho cuando venía a grabarla estaba escuchando pero pues es una película que precisamente me demuestra que no hay que tener miedo a este tipo de enfrentar las cosas con las que crecimos y también es eso es parte de de la riqueza de platicar de cine de estas lecturas que vamos asociando y que también se pueden entablar a debate para que no se enojen quizás la gente se enoja por hablar mal de Richard Yves y de Brackwinger porque estaban enamorados pero pues yo también estuve pero pues ya no tengo 14 años nos vemos con los de la riqueza y que también en el próximo de la riqueza y que también que también de la riqueza